buenas cómo les va bien espero que esté yendo bien y hoy veníamos a hablar particularmente de algunos periféricos bien veníamos encima hablar un poquito de lo que es la latencia o lo que es el retraso el input lag que se llama también pero yo diría más bien la latencia o el retraso bien vamos a hablar de estas dos cosas bien esto es un mando de xbox 360 compatible perdón perdón cableado y esto es un mando de 360 pero en este caso es inalámbrico bien entonces también quería contarles por ejemplo que también en cierta forma se aplicaría a esto también lo están viendo aquí es mi nuevo teclado bien esto seguramente en unos días voy a hacer una review de esto es una es un combo de teclado y mouse bien inalámbricos bien y también o sea lo que vamos a ver particularmente se aplican a esto también porque ambos también son inalámbricos bien entonces de estos teclados vamos a hablar un poco después bien no siempre vamos a hablar de esto bien cuáles serían diferencias las grandes la principal diferencia que tenemos entre este y este primero en el color es seguramente más grande porque uno blanco otro negro pero después la diferencia es la conexión bien la conexión y en cierta forma también poco el peso bien el inalámbrico es un poquito más pesado bien e igualmente esto no es que sea liviano particularmente sino que es está bien bueno después el resto del mando es exactamente igual no cambia nada o sea es ya y son muy testes un poquito más pesado pero en este caso por la batería la batería es en este caso la batería pesa bastante bien pero lo que es en agarre en lo que es configuración de botones es lo mismo no hay gran diferencia yo le darán diferencias ya digo es es el color y la conexión bien en cuanto lo que tiene que ver con el cable la tensión el cable va conectado directamente al usb lo tanto el retardo de la señal es 0 porque va a conectar por cable en este caso estos mandos de xbox 360 los mandos de 360 venían pensaban este adaptador este es el adaptador original este mando es original y de microsoft bien detalle que tiene este cable este mando este adaptador perdón es que de momento por momentos deja de reconocer el mando bien por momentos desconecta es bastante complicado o sea es complicado utilizar a mí en pasado yo habito varias máquinas varios temas y tipo cosas y no es muy muy cómodo digamos bien este cabo este mando tenía una conexión detalle que tenía es que tenía una conexión de usb bastante o sea modelo custom no detalle que tenía este este en particular es que si tú lo conectas a el cable lo conectas a la pc solamente lo carga bien si tenemos batería recargables y las recargables baterías recargables lo carga pero no sirve para como conexión bien eso o parte alguna de esas alguna de esas de esas fallas se arreglaron en el mando de xbox one bien la versión de one es esas movi esto es cari movi giramos al cari movi ya ya perdón podemos girar ya me iba a decir bien eso en la versión de xbox one ya sé que solucionó bien en la versión de xbox one el cable la conexión del cable aquí es universal es mini usb y se puede conectar a te lo reconoce estando conectado por cable y lo que es la conexión ya no precisa el sensor específicamente microsoft que esto es un sensor que la gracia es que esta transmisión de ámbrica estaba encriptada por sorpresa del sensor de microsoft y el de xbox one trae trae conexión bluetooth bien por lo tanto es más fácil en este caso es más fácil de más fácil de utilizar bien porque al fin y al cabo estamos aprendiendo de una conexión de una conexión bluetooth nada más entonces en una portátil sería mucho más fácil conectar porque las portátil suelen tener bluetooth bluetooth o en el caso de una pc con un sensor bluetooth receptor bluetooth cualquiera genérico se podía hacer que reconocer este mando si el mando de xbox one bien otra limitación otro detalle que tenía este mando en particular que es el pero esto ya se aplicaría para los dos tanto para el xbox tanto para el hambre como para el cableado es la la cruceta direccional la cruceta direccional por lo menos a mi gusto es una cosa de llena bastante fiera bastante fea bien para caminar no es la mejor opción en la versión de que cuando eso se corrigió la inversión es como la la cruceta partida como la de en este caso como la de play la de playstation bien está mejor pero eso sería un detalle bien cuando lo que tiene que ver con la conexión bien ya digo esto es inalámbrico por lo tanto al ser inalámbrico tiene cierta latencia cierta siente cierto retardo la señal cuando tú tocas el botón tarda unos unas décimas de segundo en aparecer en llegar eso a reflejarse en en la pantalla bien entonces el detalle es hay mucha diferencia entre jugar con un mando inalámbrico y un mando cableado y la respuesta obvia la lógica es no bien la lógica es bueno en realidad la lógica o la que todo el mundo le va a dar es si hay una gran diferencia yo me cuenta entre esto y esto bien y lo mismo aplicaría para el para el teclado bien lo mismo aplicaría para el teclado o para el mouse en este caso bien entonces para jugar no te van a decir para jugar no compres teclado inalámbrico o mouse inalámbrico para jugar como conversión de un mouse un mando inalámbrico bien porque tenés la tendencia bien el detalle que te da con la latencia es que cualquier periférico que tú vayas a comprar lleva un tiempo adaptación bien entonces en mi caso por ejemplo el hecho de que yo tengo un teclado este teclado ya digo le voy a probar un par de días y va a cenar vio porque tienen algunas cosas diferentes a visión sobre de siempre y yo suelo usar siempre es este aquí también aquí eso es un mouse es un teclado formato completo marca del pero el teclado está en inglés el layout está en inglés al cual yo me siento en cierta parte yo me siento más como en ciertos momentos en inglés en otros momentos no bien para escribir a diario o sea cuando yo estoy escribiendo estoy tipeando algo estoy redactando algo yo tengo que redactar en español bien en español usamos la eñe usas otros en los signos de apuntación son diferentes en el en español es el único idioma donde existe la letra eñe y el único idioma donde se abre y se cierra las comillas donde se abre se cierra la pregunta y la admiración bien en inglés se solamente se cierra y en el caso del inglés por ejemplo la eñe no existe bien entonces para mí particularmente para redactar obviamente es mejor en inglés en español porque básicamente yo estoy redactando en español bien en el caso de esto en el caso de los mandos si vamos a lo llevamos al caso los mandos en los mandos el pedido de adaptación va la coordinación manos o sea reflejos de dónde están los botones bien y el tiempo de respuesta bien yo estoy mirando yo terminando juego ahí y yo tengo que tener en cuenta que cuando yo aprieto un botón o qué botón dependiendo qué botón apriete es lo que va a hacer el personaje bien entonces por ejemplo yo juego suelo jugar a un pc yo juegos de plataforma suelo jugar por ejemplo el 3 de mario el super mario world que yo tengo el super mario perdón en el super mario de wii que yo tengo lo suelo jugar con con esto bien con un mando ahora estos días estoy jugando con en la wii y me cuesta acostumbrarme en la wii me costó un par de días acostumbrarme a que el botón de salto es es el uno y el dos en el mando de la wii por ejemplo cuando yo el botón de salto acá lo tenían suelo usarlo acá estoy acá que es el ahí bien o mismo el hecho de que yo me acostumbrado a caminar con el direccional bien y hacer algunas habilidades por ejemplo el de volar con este botón bien entonces me llevo un tiempito seguramente acomodarme al que mando de wii es un poco diferente mando de wii con el mando de la wii yo con el mando de la wii camino con esto con el con el ipad que me gusta más como el ipad y con estos dos botones con estos dos botones estos botones aquí vamos a ver con estos botones aquí hago las secciones y haciendo así agitando el mando hago la opción de volar bien cosa que yo estaba acostumbrado ya le digo yo estaba acostumbrado a en este mando yo caminaba con esto de aquí o sea con esta de aquí que está en otro lugar y con estos dos botones de acá arriba yo hacía las saltar y correr y con este aquí con este botón de acá con el con el con el l lb bien o sea el l1 sería hacia el de volar bien entonces eso fue en mi caso jugar ese mismo juego que yo ya vine jugando hace bastante tiempo me llevo un pedido de adaptación bien incluso también en superman se puede jugar con este con este mando con este con el con el nunchuck bien yo podría poner poner un choc acá bien y puedo jugar con él también por ejemplo con esto también podría jugar con esto por ejemplo ya me pongo a resident evil en el caso de la wii se puede jugar resident evil con esto aunque yo tengo más que contribuye jugar resident evil con esto bien entonces todo incluso ya le digo entonces qué quiere decir que este mando es mejor que este no son diferentes usabilidades al fin y al cabo después de un tiempo yo me yo digo yo después de jugar un par de un par de veces con este ya me adapte a la jugabilidad por más que de hecho ya le digo esto yo jugaba con este no no con este sino con este que este es cableado en teoría tiene mejor tiempo respuesta aquel otro sin alámbrico y después de unos días de jugar yo me adapte al tiempo de respuesta del mando bien entonces hay más latencia si hay más latencia el detalle es qué es también el cual la cuestión de atención es una es una cuestión de adaptación hacia acá bien porque o sea que tú tengas un mejor mando un peor mando sea o que el tiempo de respuesta sea mayor o menor no hace a que realmente juegas va a ser mejor bien tú vayas a ser mejor si tú sos bueno jugando vas a salir o vas a llevar como cualquier pluriférico que vayas a usar en una pc o en una consola va a llegar un tiempo de adaptación bien incluso te compras el mando pro de por ejemplo de xbox 360 o el perdón el mando pro de box one bien también 360 creo que también mando pro o los mandos estos custom que tienen los botones acá abajo también te va a llegar un problema de adaptación los primeros días las primeras veces de jueves vas a tener acostumbrarte a una auxilidad diferente bien y al fin y al cabo no la la herramienta no va a ser más no hace al cal no la herramienta no hace al jardinero bien que tú tengas un mejor o un peor mando lo único que va a hacer es que ya digo al fin al cabo es una cuestión de adaptación o sea lo mismo pasa con los músicos entonces los músicos se acostumbran a utilizar su instrumento bien y le das otro y como que no no les igual pero no quiere decir que no pueden tocar otro bien yo he visto por ejemplo yo vi a un satriani que es un tipo que tiene unas guitarras custom que no valen especialmente económicas unas guitarras de marca y si se usa jackson o ivanes era que usaba bueno usa guitarras custom a medida de él caras sin embargo yo lo vi a él tocando típica ese tipo tocando en un hay un par de vídeos que andan por ahí hablando en internet que el tipo toca con una guitarra con la guitarra china de 200 dólares y toca igual de bien que con su guitarra no porque al fin y al cabo es la guitarra es un instrumento o sea es hace un poco a la comodidad no pero no te define como músico bien en este caso mando más el mando para los jugadores para un jugador es más o menos lo mismo que tú tengas un buen mando un mal o mando peor bien cableado en ámbrico lo único que sé es que tú decían un poquito más cómodo pero después de usarlo un rato o de usarlo un tiempo te vas al fin y al cabo te adaptas bien y los gamers si quieras o no si juegas hace mucho tiempo tenés que adaptarte bien quizás una persona que me diga ok yo juego desde el play 3 o sea mi primera consola fue una play 3 o lo primero que yo jugué fue una play 3 si jugaste solamente una play 3 ya estás acostumbrado a la tendencia que tiene tiene un mando inalámbrico porque la pretesa venía con un cable inalámbrico y la play 4 lo mismo pero así todo por más que tú vengas de la play 2 por ejemplo o haya venido a jugar consolas anteriores al momento que tú te te dieron un mando de xbox te dieron un mando de play 3 en 3 bien y tú me haces de jugar juegos que nunca antes de jugados con movimientos y bien o sea que hacer o sea de la playstation 2 aprendiendo 3 los controles lo el mando cambió un poco y lo que es los controles de personas los personajes cambiaron también mutaron bien se empezó a usar más el analógico este de aquí se empezó a usar menos en la cruceta direccional más el otro analógico y entonces es como que tuviste acostumbrarte del hecho a una juguera nueva entonces es como qué conlleva un pedido de adaptación bien al fin y al cabo eso es existe la tendencia si existe pero detalle es que no es algo que a lo cual tú no te puedas adaptar no es que siendo que si tenés un mando inalámbrico vas a ser peor jugador que con un mando cableado no vas a ser igual de si vos sos bueno jugando con un mando cableado vas a ser igual de bueno jugando con mando inalámbrico simplemente te va a llevar un tiempito adaptación unos un rato una hora depende no o una una semana de adaptación adaptarte a un nuevo medio bien adaptarte básicamente la comodidad de un mando cableado bien en mi caso yo este mando no lo voy a usar lo estoy dejando usar particularmente no por el mando en sí mismo sino por esto porque esto para mí es un para mí esto es una basura esto es espantoso por más que sea un un accesorio original de microsoft ya le digo tiene ese detalle que tengo que estar a veces lo prendes y prendes la computadora y te reconoce el mando a veces no a veces me lo lee o sea a veces tengo que estar conectándolo nuevamente esto este receptor para mí es una basura si yo podía conectar este este mando yo lo voy a comentar por 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 bluetooth o podría conectarlo por por cable por ejemplo considero que este mando en sí mismo me gusta por incluso hacer un poquito más pesado que el otro me resulta más cómodo el peso es un poquito más cómodo que este otro este otro es muy liviano bien yo se puede conseguir unos como es uno de estos detalles que están son originales son compatibles bien es compatible de una calidad bastante buena pero son compatibles no pero yo podría conseguir uno de estos con un peso similar a este seguramente estaría mucho más cómodo bien pero sería eso es una cuestión al fin y al cabo en este caso un mando entre giros un mando cabriado un mando un mando inalámbrico mando cabriado a final casos yo pasar el periodo de adaptación yo supongo que vos puedes jugar cuál cuál y cuál es mejor pero que uses uno u otro no te va a ser mejor jugador bien no te va a ser ni mejor ni peor jugador mi caso yo soy un pésimo jugador usando este mando y sigo siendo un pésimo jugador usando este otro no cambia mucho espero que se haya entendido ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego